Amor mío, corazón mío, son casi las 4 de la mañana, así que decidí escribirte estas líneas para expresarte mis sentimientos y mi gran amor por ti, afuera está lloviendo, el frío de la madrugada y la niebla hacen que las gotas de la lluvia se tornen frías y gélidas, pero aún así el calor del amor y mis sentimientos hacen caler al momento, más da compensarte para sentirme feliz, te llevo en mi mente las 24 horas del día y me siento el hombre más afortunado del planeta, porque tengo la dicha, la suerte de amarte y tenerte a mi lado, sabes eres la personita más bella y de buenos sentimientos y para mí es un verdadero honor y una gratitud enorme que formas parte de mí, entre mil cosas que pasan por mi mente, deseo decirte un te amo sincero que cubra cada espacio de tu corazón, sabes lo mucho que te amo y lo mucho que te extraño, lo mucho que me haces falta, sé que estamos a kilómetros de distancia, pero mi amor por ti jamás morirá, porque eres un amor de adolescente, el primero y el único de mi vida, te amo y te amaré por siempre, recuerda princesa que estaré ahí para cuando me necesites y no te amo. Que tengas una linda madrugada, besos y abrazos para ti y mis maraviciosos hijos, los amo.